Estamos aquí, decorando el bizcochito de mi bisneta, que cumple un añito. Se me cayó la bolita. Y ahora es que está cogiendo vida el bizcochito. Miren que bonito está quedando. Ya tiene todo ese helado ya. Así que espero que les guste. Así que damos pausito y vuelvo. Bueno, mi gente, ya el bizcochito está listo. Ok. Qué bonito. Para mi bisneta, que cumple su primer añito. Aquí tengo también paletas. Estos son de Rice Krispie. Aquí, las manzanas. Tienen las paletas. Tienen las paletas y el bizcochito. De verdad que me divertí mucho haciéndolo. Ok. Hace tiempo que no hacía un bizcochito. Espero que les guste. Espero que les guste. Y también espero que se suscriban a mi canal. Aquí arriba. Aquí arriba, pues, lleva una... Se supone que llevara como una manzana grande. Pero se le va a cambiar la manzana y se va a poner una corona. Una corona para la princesa. ¿Se llama? J.D. Ellis. J.D. Ellis. J.D. Ellis. Mi bisnieta. Bueno, mi gente. Nos vemos en mi próximo video, si Dios lo permite. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye.